Los oficiales de la unidad ambiental de la estación de guardacostas de Golfito libraron esta mañana al lobo marino que fue localizado el domingo anterior en un sector rocoso de Playa Grande en Santa Cruz, Guanacaste. Tras una larga y seguramente accidentada travesía desde Islas Galápagos, este bello mamífero marino adaptado para procrearse en tierra firme fue atrapado cuidadosamente y fue trasladado hasta el Parque Marino del Pacífico en Punta Arenas, donde biólogos de la Universidad Nacional lo auscultaron para descartar cualquier dolencia o lesión. El lobo marino, también conocido como león marino, estaba cansado, con pequeñas heridas en su cara, hambriento, pero en inmejorables condiciones de salud. Luego de algunos días de cuido, fue trasladado hasta una estación del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública en Golfito. Para hacerles un comentario sobre el león marino capturado por los funcionarios del SINAC en el Parque Marino Las Baulas, se trasladó posteriormente a las instalaciones del Parque Marino en Punta Arenas, donde un veterinario lo revisó para ver su estado de salud, dándose cuenta de que estaba en últimas condiciones. Es un juvenil de la familia de los otarios. Generalmente estos animales, en busca de alimento, siguen las corrientes frías y cuando se dan cuenta están muy lejos de su lugar de origen, que es Suramérica. El animal se trasladó hasta Golfito en conjunto con el SINAC, para que una embarcación del Servicio lo trasladara frente a las playas del Cabo Matapalo, donde fue marcado y liberado para ver si puede regresar a su lugar de origen. Aquí sus oficiales lo cuidaron y mimaron hasta llevarlo a una patrullera para el inicio de su regreso a casa. Sereno, dando muestras de felicidad, este animal, aún en su etapa juvenil, viajó con los guardacostas hasta la cercanía de Punta Matapalo para su liberación. Allí, sin dejar de mirar al personal policial, a salvo de todo peligro, como si presintiera su buena fortuna, el lobo marino asomó su cabeza de la jaula, olfateó unos segundos y se lanzó al mar para continuar su odisea en aguas del Pacífico.